El INAI solicita audiencia con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. En una carta dirigida a la futura mandataria, el Instituto señala que la transparencia es un contrapeso necesario para el ejercicio del poder, por lo que busca abrir un diálogo amplio y constructivo con el Ejecutivo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una resolución presentada por Estados Unidos de apoyo a la propuesta de tregua que anunció el presidente Joe Biden el 31 de mayo, en la que se establece un plan de tres fases para poner fin a la guerra en Gaza. Las Chivas del Guadalajara afichan al México americano Daniel Aguirre, del Galaxy de Los Ángeles para la apertura 2024. Chivas habría pagado $250,000 por el pase del mediocampista con un contrato de tres años en la escuadra rojiblanca. Ángel Aguilar confirma que mantiene una relación amorosa con Cristian Nodal. Después de varias semanas de especulaciones, la cantante reveló a la revista Ola que no se trata de una nueva relación, sino de la continuación de una historia que la vida les hizo pausar.